¿Ya ha participado en otras carreras o no estoy en la funda? Sí, señores. ¿Cómo le ha ido? Siempre que ha sido. ¡Ah! ¡Uy, caramba! Muy bien. Pues ahí está Andrés Felipe. Como veis, sí que estoy en contacto con él, con su madre, con Eira Morales, la cual me envía vídeos entrenando, fotografías, me dice cómo evoluciona. Incluso este vídeo es de este fin de semana, de una entrevista que le hicieron y mirad lo que... Mi sueño sería viajar a Europa y saludar a José María López Otras. Que su deseo, su sueño era viajar a Europa y saludar a José María López. Los sueños son para cumplirlos. Yo no digo nada. Se me ocurren muchas cosas. En Colombia son vacaciones escolares ya... ¿Hacemos algo? ¡Saludos!